Hola a todos. El día de hoy traemos la segunda parte de este vídeo, donde no conté las otras ideas restantes y sin más comencemos. Tras el lanzamiento de Godzilla vs. Spaz de Godzilla en 1994, Toho inmediatamente comenzó a trabajar en la secuela de Godzilla. Debido que estaba en producción la versión norteamericana de Godzilla por parte de Tristar Pictures y sus posibles secuelas, Toho decidió dar un cierre temporal y cesar la producción de películas de Godzilla hasta 2005. Para el gran final de la serie Easy, después de muchas ideas como Godzilla vs. Monster para no Godzilla vs. Bio Monster. Toho decidió enfrentar a Godzilla con el espíritu del primer Godzilla de la película del 54. Y también un pequeño borrador para la película. A continuación les hablaré del borrador. Un reptil gigante apareció en Tokio destruyendo la ciudad causando terror. Este fue asesinado por el destructor de oxígeno. En verdad, la destrucción del oxígeno en el agua provocó que ocurriera un salto instantáneo de 10,000 años, destruyendo el cuerpo y los huesos de Godzilla. Sin embargo, su energía permaneció en el fondo del océano en forma de bioenergía. Durante los siguientes 40 años, las bioenergías residuales se acumularían poco a poco, creando una masa invisible de conciencia que anhelaba una forma física. Fenómenos extraños e inexplicables comienzaron en Japón, puentes que caen repentinamente, edificios que se derrumban de la nada, el suelo se derrumba, ríos fluyen hacia atrás y el cielo se oscurece en el día. Los residentes de Tokio no se dieron cuenta de que el cuerpo invisible del primer Godzilla estaba entre ellos. Esta fuerza invisible, conocida por su nombre como Ghost, tenía un profundo odio hacia los humanos. Ciudades. En algún lugar de la línea, Ghost eventualmente encontraría a su primer oponente en Little Godzilla, y al sentir similitudes entre los dos. Poseyó a Godzilla Junior causando en su cuerpo grandes heridas y cicatrices. Ahora en forma física, Ghost Godzilla se enfrenta como segundo Godzilla. Mientras tanto, el Ghost Godzilla ahora tenía un nuevo objetivo en mente. Derrotar al segundo Godzilla y robar su cuerpo, y convertirse en un invencible dios de la destrucción. Ghost Godzilla, tuvo un arte conceptual. En cual demuestra que poseyó al pequeño Godzilla. Causando cicatrices y heridas en su cuerpo debido al rápido crecimiento. Este fue presentado por Shinjin Ishikawa el 27 de diciembre de 1994. Sin embargo se le reclutó a Kazuki Omori para escribir una historia más detallada basada en Godzilla vs Ghost Godzilla. Esta llamada Godzilla vs Godzilla, Story Plan A, ofrece una gran cantidad de transformaciones para Ghost Godzilla. Al tiempo que incorpora o hace referencia a personajes humanos tanto nuevos como antiguos. Como ya hablé de la trama en un anterior video, no vale la pena contarla otra vez. Esta idea terminaría por ser descartado debido a que la publicó le cansaría ver otro clon de Godzilla. Así que se desechó este borrador. Originalmente creado para un papel no especificado en Godzilla vs. Godzilla, Story Plan A, no se sabe mucho sobre este misterioso monstruo debido a que no aparece en el borrador. Aparte de que es una subespecie de Anguirus. Conocido como Sabueso Anguirus. Después de que se desechara su película prevista, eventualmente reaparecería en un borrador de Godzilla vs Baru Baroi. Enfrentándose a Baru Baroi cayendo presa del monstruo Baru Baroi, quien imitaría la apariencia de Anguirus. Sin embargo, a medida que continuaba el desarrollo, fue descartado. El arte conceptual de Anguirus y Ghost Godzilla. Como los primeros diseños de algunos monstruos y otros nunca antes vistos se encuentran en el libro Nishikawa Shinji. Gojiragash fue lanzado el 9 de junio de 2016. Después de Godzilla vs. Godzilla Plan A y diseñador y artista de monstruos Toho Shinji Nishikawa propuso expandir el elenco de Keju con monstruos fuera de Godzilla. Si bien no se conocen muchos detalles de su versión de la historia, estaba previsto que apareciera un nuevo monstruo. Baragirus, una bestia de cuatro patas con aspectos tanto de Anguirus como de Baragón. Nishikawa presentó este borrador el 22 de diciembre de 1995. Esto es lo poco se sabe de la historia. Hace 40 años después de la muerte del Godzilla original, el espíritu inquieto del monstruo nuclear emerge de las profundidades de la bahía de Tokio y aterroriza a Japón. Esto llama la atención del Godzilla actual, así como la del monstruo Baragirus cuadrupeto. Quien a su vez se convierte en el nuevo anfitrión del fantasma del Godzilla original. Creando un híbrido poderoso que converge en una guerra con el Godzilla moderno que amenaza a la totalidad de Japón. Godzilla VS. Chaos fue presentada por el diseñador de monstruos Minoru Yoshida el 23 de diciembre de 1994, solo un día después de que presentara su propuesta para Godzilla VS. Baragirus. Otra variación más de la idea de Godzilla VS. Ghost Godzilla, Godzilla VS. Chaos presentaba a Godzilla, Little Godzilla y el nuevo Kaiju Chaos luchando por la bioenergía de Ghost Godzilla. Lo único que se sabe del nuevo monstruo Chaos, salvo que provenía de una dimensión diferente. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuál idea más te gustó? Y bueno hasta la próxima.